Y esta sí es una buena noticia para el Departamento de Arauca y sobre todo para el municipio de Arauquita. Luego de varios meses, por fin se les hizo el sueño realidad. Allí fue entregada la primera ambulancia fluvial en el Departamento de Arauca. Atenderá más o menos unas 12.000 personas en esta localidad. Luego de varios meses, por fin a través del Fondo Paz dotaron al Hospital San Lorenzo Arauquita adscrito a la S Moreno y Clavijo con una ambulancia fluvial para atender más de 12.000 personas que viven a orilla del río Arauca. Hoy estamos haciendo algo supremamente importante en el cambio de la prestación de servicios de salud al Departamento de Arauca. No lo digo solamente por Arauquita, porque la población ahorita más beneficiada de este regalo es la población rural dispersa. Carlos, nosotros nunca hemos entrado a ciertas veredas que están con ingreso a través de vía fluvial. Y hoy en día, agradeciendo primeramente a Dios, a través del Fondo Paz, a través de los municipios PEDET, de la ART, se ha logrado este sueño anhelado. Desde que llegamos, lo colocamos como una de las prioridades, como uno de los objetivos. Y hoy en día, este sueño se materializó. Hoy en día, le puedo decir al municipio de Arauquita que le estamos entregando una ambulancia fluvial totalmente dotada para garantizar el servicio a través de todas las fluentes hídricas que hayan a través del río Arauca. Esto es un paso agigantado y que históricamente marca un precedente en la historia del Departamento de Arauca. Nosotros en el Departamento de Arauca estuvimos indagando y nunca ha habido una ambulancia fluvial. Y nosotros vamos a ser los primeros en inaugurar esta ambulancia fluvial para la prestación del servicio de los araucanos. El gerente de la ESE Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, manifestó que se atenderán todas las veredas, centros, poblados y demás comunidades que viven a orillas del río Arauca. Aquí en esa zona está alrededor de unas 12 mil personas que se están alrededor del río, pero pues en el municipio de Arauquita son más de 50 mil habitantes. Y esta ambulancia va a estar haciendo las rondas y el acompañamiento de que cuando necesiten sacar una materna de una vereda como Isla Reinera, como Isla Bayonero, como El Caucho, podamos llegar hasta allá con la ambulancia como si tuviéramos una ambulancia así en terrestre, pero va a ser por vía marítima y poder garantizar la atención, la accesibilidad y la oportunidad a toda la población del municipio de Arauquita. El funcionario entregó detalles cómo estará integrado el equipo médico que estará a cargo de esta ambulancia fluvial. Ya lo tenemos, tenemos un conductor certificado para manejar este tipo con licencia, para manejar este tipo de vehículos, el grupo de salida extramural que cuenta con médico, con odontólogo, con higienista, con enfermera para garantizar la atención de los programas de PIE, de PIE y M y poder hacer el tema preventivo. Nosotros lo hablamos y es que nosotros somos una jefe de primer nivel, una atención primaria y en esa atención primaria se garantiza que el usuario se identifique cualquier alteración o cualquier enfermedad a tiempo. Entonces con este vehículo ya la gente no va a llegar complicada, que llegue al hospital ya ha vuelto nada, sino al contrario, vamos a ir nosotros a atenderlo antes de que se complique las condiciones de salud de nuestra población. También dio a conocer con qué equipos contará la ambulancia fluvial, que es la primera en el departamento de Arauca. La ambulancia viene con lo de atención básica en las brigadas, con fonendo, tensiómetro, pero viene con defibrilador, viene con monitores de signos vitales multiparámetros, viene con equipamiento para entubarme, todo el paquete que se requiere para garantizar una atención en una urgencia hasta que se estabilice y se traiga a un centro asistencial para garantizar la continuidad de la atención a nuestros pacientes. La inversión que hizo el Fondo Paz en la dotación de la ambulancia fluvial supera los 700 millones de pesos. Esta suma está alrededor de los 760 millones de pesos, 780 millones de pesos. Se gestionó la fuente de financiación en Fondo Paz a través de la RT y se pudo lograr que se adjudicara o que se lograra entregar en propiedad ya entrega a nuestra entidad, ya es de la AES Moreno y Clavijo. Esta dotación es entregada al Hospital San Lorenzo de Arauquita y es por hacer parte del programa con enfoque territorial PDE. ¡Gracias!